Hola, gracias por estar otra vez en el canal. Un día más en Puerto Rico. Esta vez voy para Ponce. Está más o menos de Aguadilla a una hora con 20 minutos, media hora. Para aquellos que no saben, Puerto Rico es una isla pequeña. Se toma un recorrido no tan largo para darle toda la vuelta a la isla o de ir de un extremo al otro. Por lo mismo del tamaño, pero es una isla obviamente muy bonita. Tengo varias amistades de ahí y la verdad me gusta. Ya he estado, vuelvo y repito, anteriormente, pero esa vez no pude grabar. Pero la verdad me gustó mucho. Tiene muchos lados coloniales, lo cual me recuerda mucho a Oaxaca, México, que es de donde yo soy. Vamos a ver cómo nos va. Nos vemos ahorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una hora y media después llegué a Punto Puerto Rico. Aquí estoy. El calor está cañón. Voy a comprar una nieve. Encontré un restaurante aquí mexicano en frente del parque. Aquí están. Voy a pedir unos tacos de pollo. Creo que tienen de pollo con papa y una cerveza que es muy rica pero obviamente es originaria aquí de Puerto Rico. Se llama Medalla. Ahorita les digo cómo están los tacos boricuas. Este parque me recuerda mucho, como lo comentaba al principio, a los parques de Oaxaca. Me imagino también a muchas partes de Latinoamérica por lo colonial. La estructura, la arquitectura, la gente. Se parece mucho a los parques de Oaxaca, de donde yo soy. Si voy este año o el próximo, les voy a grabar un poco también de allá para que lo comparen y van a ver que es muy similar. Aquí también tienen muchos eventos, al igual que en Oaxaca. En ese día tenían una sinfonía, me quedé a escuchar un poco ahí. Tienen eventos alrededor, hay muchos restaurantes. También creo que es conocido como el Parque de Bombas y también la Plaza de las Delicias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver, compartan, suscribanse y nos vemos pronto. Hasta luego.